Música Zagreb, Croacia, el buen debut de la selección de Croacia en el Mundial de Rusia con una victoria por 2 a 0 ante Nigeria se ha visto empañado por la agitación que ha causado la expulsión del delantero Nikola Kalinic tras negarse a jugar. Informó hoy el diario deportivo croata, Sportskenovosti, citando fuentes anónimas, el rotativo publica hoy como noticia exclusiva que el seleccionador croata, Slat Kodalik, expulsó a Kalinic de la selección por considerar que éste violó la disciplina y las reglas de comportamiento. Nikola Kalinic durante un partido con la selección de Croacia, AF según este diario, el delantero centro del Milán italiano rechazó el sábado entrar en el juego contra Nigeria cuando quedaban 5 minutos para acabar el partido y su equipo. Ya vencía por 2 a 0 ante preguntas de Sportskenovosti y si el futbolista se negó a jugar, Dalik se limitó a encogerse de hombros y anunció que esta tarde lo explicará todo en rueda de prensa, afirma el diario. Slat Kodalik, entrenador de Croacia durante un entrenamiento, AFP Croacia se enfrentará a Argentina este jueves en el segundo encuentro del grupo de Sportskenovosti y explica que Dalik quiso introducir a Kalinic el sábado en el juego hacia el final del partido contra Nigeria, para reemplazar a un agotado Mario Mandzukic del Juventus. El delantero lo rechazó, alegando dolores de espalda, la misma excusa que, según la citada fuente, usó ya en el partido amistoso contra Brasil del 3 de junio, cuando tampoco quiso reemplazar a Mandzukic. Esta nota incluye información de F en esta nota.